Resolver una comida rápidamente no es nada fácil. Por eso, hoy recibimos la visita de alguien que nos enseña a hacer que todo ese trabajo, que yo creo que para mí es imposible, así que esto me viene muy bien, sea simple y sencillo. Le damos la bienvenida a Ana Paula Cabello. ¡Bravo! ¡Bienvenida! Amiga, además, Adelante. Bueno, yo me voy a llegar acá a la puna. Sí, vos quedate porque si no, hay mucha diferencia de altura. No, pero no te hagas problema, no se ve nada. Gente, me puse zapatos altos, ¿entiendan eso? Vos necesitas cambiar un poco y me llamás. Ok, listo. Bueno, para eso sí me vas a servir. Es verdad, es verdad. Siempre me tengo que andar subiendo banquitos. Ahora estamos perfectos. Pau, simple y sencillo, ¿qué es? Es una página que tengo de Instagram, donde comparto recetas libres de gluten, libres de lactosa. Casi todas son sin azúcar y son fáciles y rápidas de hacer. ¿Por qué se te ocurrió de hacer algo así? Bueno, en realidad, porque empecé a tener problemas de intolerancias alimenticias. Yo soy intolerante al gluten y a la lactosa. Y al principio tuve que ver cómo lo resolvía. Entonces, este fue como el camino más divertido, digamos, empezar a aprender a hacer nuevas preparaciones, abrir un poco el panorama de las comidas que yo venía comiendo, que era totalmente diferente a esto ahora. Claro, yo pensaba recién, Angélica, que nos llamó, Ángela, decía, una milanesa con papa frita. Claro. En tu caso no podría. No común, o sea, podría, claro, podría ser la milanesa con un rebozador sin gluten. Hoy en día hay un montón de cosas sin gluten que podemos consumir, los intolerantes al gluten y los celíacos también. ¿Hubo un cambio de vida una vez que vos descubriste esto? Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque yo he hablado con personas que han sido celíacas o han tenido problemas y intolerancias y dicen que es, digamos, todo, desde el pelo hasta, digamos, la forma de poder andar, todo te cambia. Todo te cambia. Y al principio es como muy dramático, ¿no? Uno lo toma como... Claro, primero vos sentís que el mundo se te termina. Sí, exactamente. Decís, no puedo comer nada. Ah, no puedo comer nada. O sea, olvidate de la pizza, olvidate de todo. Y lo sufrí mucho por ese lado. Pero después no, después te das cuenta que en realidad hay un montón de cosas que no conocés y que a medida que vos te vas, digamos, hay también toda una ayuda detrás de, para los celíacos y demás, hay un montón de ofertas que hacen que vos empieces a mirar diferente, empieces a tener muchas más opciones que antes no tenías. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Hoy te traje una cocada. ¿Cocada? Sí, cocadas. Descocado, cocada. Bien. ¿A quién no le gusta el coco con dulce de leche, por ejemplo? A mí me encanta. Está rico eso. El coco con dulce de leche fue un amor total. Bueno, entonces traje. Es como la vida y el coco con dulce de leche. Claro. Y también traje una versión sin gluten. En realidad, las dos versiones son sin gluten, pero traje una también sin lactosa y sin azúcar. Para diabéticos o para personas también intolerantes a la lactosa. ¡Qué bueno! Y un postre riquísimo, digamos. Y esto lo encontramos en Simple y Sencillo, en tu página de Facebook. No, de Instagram. 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 Arroba, simple, guión bajo y sencillo. Son todas preparaciones rápidas, así que síganme. Sí. Yo respondo todo. Ustedes me preguntan, yo respondo, me mandan mensajes. Una de las cosas que más me llamó la atención, dije, qué buena onda, porque no es que cobras ni nada, lo hacés de puro amor, digamos. Claro, porque en realidad también, yo la pasé tan mal en un momento, cuando decía, ay, qué puedo comer y demás, que también, digamos, me busqué ayuda en otras páginas de Instagram y empezamos, en realidad, de mucha buena onda entre las distintas páginas y nos vamos compartiendo recetas. ¡Qué bueno! Porque, digamos, esto también tiene que ver con decir, bueno, yo también puedo comer algo rico, ¿sí? Y no me siento tan excluida en todo. Exacto, porque si no te sentís que siempre estás con el arroz hervido. Ay, sí, horrible. O siempre, digamos, pensando, a ver, ¿cómo lo puedo adaptar? La verdad que es muy, digamos, cansa. Cansa. Pero después, a medida que vos vas aprendiendo, tenés un montón de herramientas, entonces después podés, incluso la gente que no es intolerante al gluten, a la lactosa, puede comer todas estas preparaciones. Es que, si yo estoy pensando en eso, en cambiar mi dieta, porque me dijeron que rejuvenece. No, no, no. Te voy a probar. Y si vos tenés espléndida. Bueno, pero, claro. Porque, bueno. Creemos el secreto. En realidad, digamos, también todo este cambio de alimentación que tuve que hacer, también me sirvió, bueno, obviamente todo esto fue siempre acompañado de una nutricionista. Sí. Entonces también dije, bueno, ya que tengo que cambiar todos estos hábitos, también puedo hacer hábitos más saludables. Exacto. Es decir, incorporar mayor cantidad de frutas, de verduras, alimentos menos procesados. Genial. Eso también está bueno. Y invito a todos al cambio. Siempre tratar de consumir natural es mucho mejor. Y sobre todo, una comida hecha por nosotros es doble placer. Me estás matando, Paula. Es doble placer. Me estás matando. Es que la hara. Escuchá, ¿te puedo llamar para que me cocines? Sí, yo, a mí me encanta cocinar. Así que lo voy a hacer gustoso. Bueno, a ver, cocinemos. Cocinemos. Vamos a hacer cocada. Cocada. Súper fácil. Cinco ingredientes. Cinco ingredientes. Bien, anoten en casa. Coco rallado. Coco rallado es el que lo conseguís en cualquier dietética. Perfecto. Dos tazas. Yo me traje los medidores para que la gente, porque por ahí no dicen, pero ¿cuánta taza? La taza chiquita, la taza hervidor, la taza donde tomo el café. Entonces, estas son universales. Cuando yo digo taza, un cuarto, un medio, es porque uso esto. Hay millones de colores y de formas, pero están buenas porque son universales. ¿Sí? Ajá, y tiene 235 mililitros. Una taza, exactamente. Bueno. Mira, toma. ¿Viste cómo se? Mira. Lo leí. Lo leí. Lo leí. Pero no. O sea, lo leí. No, puede ser. Mira cómo conoce. No cocina, pero sabe de cocina. No, pero no. Bien. Mira, Mari, vas a poner dos tazas de coco rallado. Bien. Bueno, yo me traje esto ahí como para... Ah, perfecto. Ahí en un bol, dos tazas de coco rallado. En un bol. Bien. Le vas a agregar dos huevos. ¿Dos huevos? ¿Completos? Completos. Sí, mezclás ahí. Yo puedo. Hasta ahí. Yo creo que puedo. Mira. O sea, se me hizo una... Yo no la pose. O sea, se me hizo un... Me hizo el coco. Hasta ahí es fácil. No, mira. Esto ahí vas mezclando. Ves que vas integrando el coco con... Eso es mezclar, ¿veis? Con... Es solo mezclar. Yo no sabía. Yo no sabía. Esto no sabías. Mira. Imagínate. Nada difícil. Bien. Y se va haciendo como una pasta. Se va haciendo una pasta. ¿Por qué? Yo a mí ya me comí la mitad, por ejemplo. Claro. Y no, porque viste que el huevo está crudo. ¿Y yo como huevo crudo? No. Bueno. Bueno. Claro, porque viste que haces el... No lo hagan en sus casos. No es recomendable, no. Claro. El licuado. Bueno. Mezclamos entonces el huevo con el coco rallado. Vamos a usar también aceite de coco. En realidad el aceite de coco, ¿sí? Como ves. Es duro. Es durito, ¿sí? Es sólido a temperaturas bajas. Ah. Y eso es el secreto también para que quede la textura, digamos, de la masa buena. Bien. Bien. Yo busqué otros reemplazos, pero no quedan igual. Entonces, no reemplacemos. El aceite de coco, ¿dónde lo compras? Además, el aceite de coco se puede usar para muchas cosas. Sí. Lo compras en dietéticas también. Ah, perfecto. Tú vas a la dietética y te abasteces de todo. Bueno, ¿cuánto de aceite de coco? Cuatro cucharadas. Cuatro cucharadas. Cuando hablo de cucharadas, son cucharadas soperas. Yo uso estas que estoy usando acá, digamos. Cuatro cucharadas de aceite de coco. Exactamente. Mezclamos también. Bien. Ahí. Perfecto. Mezclamos todo. Bueno, y ahora... Tiene un aroma. Sí, sí, sí. Es que el coco... Delicioso. Sí, sí. Genial. Bueno, ahora, ¿qué le falta a esto? Le falta... Le vamos a poner dulzor. Yo en este caso uso stevia. Ah, ajá. Pero si no te gusta la stevia, ¿por qué también? Yo al principio decían, qué asco la stevia. Bueno, después me acostumbré. Te acostumbraste, claro. Pero podés usar azúcar, sí. Podés usar azúcar mascabo, que es la que menor procesamiento tiene, si querés, digamos, hacerlo más saludable. Si no, podés agregar miel, que también queda fantástico. Bien. Hay gente que no le gusta la miel, así que... Pero igual, para que sepas, esto, como va a tener un relleno bastante dulce, no hace falta que sea tan dulce. Claro, también. O sea, que le podés agregar un poquito. ¿Cuánto le agregamos? Yo le agrego así. Una cucharita. Una, dos, así. Perfecto. Excelente. Muy bien. Yo creo que hasta acá puedo hacerlo. ¿Hasta acá si das? Sí, sí, sí. Vas mezclando. Igual sigue, pero bueno. Y ahora, lo último, ¿sí? Vamos a aromatizar. Vamos con lo último, sí. Vamos con lo último. Sí, 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 perdón, perdón. Vamos a aromatizar. Yo voy a usar aceite esencial de limón. Sí. Corrido. Este es un aceite esencial natural que hace una amiga Noro Verde, que también es colega, licenciada en química también. Muy bien. Y le agregas unas gotitas. Si vos me decís, María, no, no tengo aceite esencial de limón. Bueno, le agregas rasadura. ¿Le puedo poner fruta de limón? Sí, un poquito. Sí, sí, sí. Y si no... Bueno, esprimido un poquito. Mejor la rasadura. No me perdonan una, te das cuenta, ¿no? Sí, no te la dejan pasar. No, son terribles. Bueno, y si no, le podés agregar esencia de vainilla. Todo el mundo tiene esencia de vainilla. Claro. Bueno, listo, gente. Uy, no saben el aroma de limón. Sí, porque es aceite esencial de limón, de verdad. Eso se hace Noro Verde. Es aceite esencial de Noro Verde. Perdón. Bueno. Yo estoy que me meto así adentro del coche y le como todo. Bueno, listo. Ahora, esta mezcla te va a servir para la base y para la cobertura. Bien. O sea, lo que ves ahí, de base, es lo mismo que la cobertura. Bien. Entonces, le vas a poner un molde. Yo utilizo moldes de silicona porque entonces te agarrás el hecho de que lo tengas que engrasar. No se te pega nada. Y esto va derecho, digamos, al horno. Pones la mezcla, aprisionas bien, podés usar las manos. ¿Y queda así? Y queda, mirá. Yo voy a adelantar porque estamos... Obvio, obvio. Mirá, este es el paso adelantado que yo ya hice. Bien. ¿Cuánto tiempo, una vez que vos, digamos, pones presión, lo mandás 15 minutos al horno? 15 minutos. Hasta que se dore. Perfecto. Entonces, después lo que resta es ponerle el relleno. ¿Dulce de leche adentro, por ejemplo? Dulce de leche, en el caso de que quieras dulce de leche. Si sos diabético y no podés, vienen muchos sin azúcar, endulzados con stevia y están muy buenos también. O mermelada, en este caso de frutillas, que yo traje, pero puede ser mermelada de arándanos, la que quieras. También lo podés buscar en versión sin azúcar. Bien. De esta manera, digamos, rellenas, por ejemplo, vamos a hacer esta acá. De mermelada. De mermelada. Esta está buenísima. Queda muy, muy bien. Bueno, una vez que rellenás todo completamente, le colocás por encima, y muy livianito, sin aprisionar, el coco. Entonces, le colocás ahí perfectamente. Pero fijate cuál es el secreto. Y listo. Lo mandás de nuevo 15 minutos al horno. Increíble. Pero lo metés bien abajo, así se dora. Un aplauso, chico. En Instagram, arroba simple- y sencillo. Simple- y sencillo, la buscan a Pau, que te va a enseñar a cocinar súper rico, requete fácil, hasta yo lo pueda hacer. Sí, por favor, trémelo. Y después, agarrás este súper postre y te vas a cualquier parte del mundo con Costanera 241.